Miren qué chida estatua, es un perro, ok, con su respectivo mojón. Están viendo esto, estas personas viven adentro de un cubo, y no solo eso, sino un cubo invertido. El lavabo de esa persona está viendo hacia abajo, yo quiero saber cómo lava los platos. Supongo que en este país hasta la gravedad es diferente. Nos encontramos en Países Bajos, o bien Holanda, en una ciudad bien peculiar, bastante moderna, llamada Rotterdam. Les cuento un poco de cómo fue que llegamos hasta aquí. Verán, vine a celebrar mi cumpleaños a Amsterdam, es una ciudad que a mí me gusta mucho, es linda para pasear, y estando por aquí vimos en el mapa que había una ciudad con un nombre muy similar, Rotterdam, que estaba a menos de una hora en tren. Nos tomamos un trenecito bastante cómodo, y voilà, aquí estamos. Nos estamos aventurando sin saber mucho, sin guía, sin nada. Y para mi sorpresa, esta es una ciudad mucho más moderna que Amsterdam. Las calles son mucho más amplias, el sistema de metro es mucho más eficiente, edificios mucho más altos. En general, se sentiría como una ciudad más grande, a pesar de ser la segunda ciudad más grande del país. Con 650 mil habitantes, Rotterdam es, de hecho, una ciudad más moderna, por un valladato perturbador. Así es, esto tiene un contexto oscuro. Y esto es que, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad sufrió muchísimo. Estamos hablando de bombardeos masivos, que dejaron a una gran parte de esta población enteras ruinas. Ruinas que, curiosamente, permitieron a la ciudad empezar desde cero, borrón y cuenta nueva, y tuvieron un diseño, pues, más moderno desde un inicio. Por eso es que las calles son mucho más anchas, porque ya fueron planificadas para automóviles, el sistema de metro es más moderno, los cimientos para hacer edificios más altos, fueron mucho más premeditados. Entonces, sí, ¿quién lo diría? Un valladato perturbador, que, de hecho, tiene consecuencias positivas, entre comillas, para la actualidad. Pues, bueno, suficiente contexto. Vamos a ver qué nos encontramos, qué comienza esta aventura. Las calles desconocidas, hasta ahora, de Rotterdam nos esperan. Vamos a darle. Pues, ¿saben qué? Lo primero que quiero hacer es conocer el metro de esta ciudad. El metro es demasiado callado. Nadie habla. Si quieren aprenderse una sola palabra en neerlandés, el idioma local, que sea, por favor, Wittgang. Wittgang es salida, ¿ok? Entonces, con eso, ya alarmaste, ¿ok? Quiero Wittgang de aquí, quiero Wittgang de este trabajo que me tiene hasta el gorro. Te haces de tu novia holandesa. ¿Sabes qué, morre? Wittgang. Ya estuvo. Pues, ese fue el sistema de metro. Bonito, sabroso, no tan caro como los demás metros europeos. Prosigamos, continuemos aventurándonos. Wow, esta zona se lleva un lugar en el top de arquitectura más loca que he visto por el mundo. ¿Están viendo esto? Son cubitos invertidos. Por allá, un edificio con ventanas invertidas. Y por allá, otro edificio más que también está curioso, hecho como si fuera una casa antigua de Amsterdam, pero con unas ventanas invertidas y tonalidades y acabados más modernos. Está muy interesante. Y vamos a hablar de este sitio, ¿ok? Este proyecto arquitectónico, ante nuestros ojos, se llama Cubus Buning. Espero estarlo pronunciando correctamente. Y literalmente son casas cubos. Se empezaron a construir por ahí de 1980 y se entregaron a sus dueños en 1984. Se trata de un proyecto de 32 casitas de aproximadamente 100 metros cuadrados cada una. Que 100 metros cuadrados está bien, ¿no? Es un buen espacio. Que sí, por si nos lo estamos preguntando, en efecto es propiedad privada. Todas y cada una de estas casitas tienen un dueño, vive alguien aquí dentro. Y sí que me da mucha curiosidad ver cómo están distribuidas las casas. Porque si alcanzo a ver como cosas recargadas en las ventanas, entonces, ¿será que de plano toda la casa se invierte? ¿O las personas sí están en un piso plano? ¿Viven en un eterno efecto de la casa del tío chueco? Esa cosa, vaya, que me mareaba mucho de niño. De verdad que estoy sorprendido. Tienen ventanas hasta en el techo. Sí, es una cosa bastante loca, bastante extraña, pero muy curiosamente, quiero una. Es que, wow, hasta una de las personas tiene el fregadero de sus trastes viendo como hacia abajo. Quiero saber qué posición adopta esa persona para cómo estuvo el día, querida. Yo aquí lavando platos, viendo hacia el piso. Según una investigación que hice, estas casitas están valuadas en algo así como 300 mil euros. Pero sinceramente, no me lo creo. Viéndolas como son, sabiendo que son obras muy únicas, solamente son 32 casitas y con una arquitectura, la verdad, muy especial, diré que como mínimo cada una de estas casitas te vendría costando unos 2 millones de euros. Y ni teniéndolos en efectivo, me atrevería a decir que podrías comprarla. Como por qué una de estas personas querría venderte su tesoro preciado, que solamente hay 32 en el mundo. Pues vamos a ver si podemos ver una casita por dentro. Estuve leyendo en internet que una de las casitas fue convertida en museo por su dueño. Como que estaba ya muy harto de que turistas paparazzi estuvieran desde abajo tomándole fotos a su casa. Entonces mejor dijo, páganme una entrada y vengan a ver cómo es por dentro y ya sacien su curiosidad. Ah, ok. Pues sí se puede entrar bastante a la comunidad. Y me gustaría saber qué piensan las personas que viven acá de que pues está lleno de turistas todo el tiempo, ¿no? Porque sí, no, no es un museo, es, les repito, un conjunto habitacional. Ah, vean, es esta de aquí. Esta es la casita, dice que está abierta. Pues vamos. ¿Cuánto nos cobrarán? Literal, este brother puede cobrar lo que quiera. Ah, bueno, al parecer 3 euros por persona. Oigan, qué honestos, ¿eh? Si fuera mi casa y estuviera cobrándole a turistas, 20 euros, ¿eh? 20 euros, carnal, déjate caer. Ok, ya estamos adentro. Está muy llena la casa, obviamente, pues es muy turística. Y vean, ya adentro entendemos muy bien cómo son los muebles. Pues en efecto no está chueca. En efecto el piso está derecho y las ventanas desde abajo las vemos así porque en efecto, pues sí, la ventana sí está como viendo hacia abajo. Por eso es que vemos el fregadero desde abajo. Pero está normal, ¿ok? Está el jabón detrás de ahí, está el fregadero. Está su estufita, ¿ok? Tiene acá su microondas. Chiquito, ¿ok? Es un espacio reducido. Uy, sí, puedes chismear bien. Uy, ya viste que ya ese muchacho, güero, de siempre ya no está con la chica morena del otro día. No, puedes juzgar bien, a gusto. Por aquí esta es la sala, ¿ok? Vemos cómo está todo como... Tiene que caber todo en literalmente cualquier rinconcito. Tiene mucha luz natural, eso sí, chequen los tragaluces. Ah, el sistema de calefacción. Uf, qué bien acomodado. Sí diré que las escaleras son sumamente empinadas, pero muy. Y aquí está su habitación. Wow. Ah, ok, no, pues sí cabe bastante acá, vean. Oh, ah, no, sí es un cuarto grandísimo. Wow, ok, una cama queen, ¿es esta? Tiene su closet. Entonces, una casa de un dormitorio, ¿esta? Pues diré que si es que sí son los 100 metros, están como distribuidos extraños. Ah, vean. Así es el baño. Ok, entonces el bañito ahí, ajá, esto lo tienen como de almacén. Y veamos el tercer nivel. Ok, este tercer nivel es usado, pues sí, como un jardincito, como un roof garden, llamémosle. Ay, mira, qué pequeño. Ah, qué bajito mueble, ¿no? Vean esta red. Y eso que aquí la gente salta, ¿no? Ay, vean qué bonita vista desde aquí. Wow. No, hombre, está divina. Pues diré que es una casa muy interesante. No se ve nada cómoda, ¿ok? Vivir aquí cómodo no creo que sea. Yo creo que uno tiene esta casa solamente para el postureo, ¿no? Así de, oh, ¿conoces las casas cubo? Pues una es mía. ¿Te gustaría conocerla? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían vivir en una casita así? Yo creo que sí. Yo sí podría vivir en un espacio así. ¿Está cotorro? Y sobre todo, pues qué cool, ¿no? Aquí, tu casa cubo. ¿Ese que es el refri? Ah, ese es el refri. Ok, dice que lo mantenga cerrado, pero ese es el refri. No, sí, al vivir en un espacio así tiene que estar todo reducido, muy bien pensado, nada de compras innecesarias por ahí. Sí, una vida muy diferente. Y qué risa de verdad que sí ya se volvió en todo un atractivo turístico, tiendas de souvenirs, imanes y toda la cosa. Se supone que en esta ciudad hacen el mejor strudel de manzana de todo Países Bajos. Miren, cosas de países europeos, ¿no? Nosotros nos peleamos por quién inventó la arepa, de dónde es el pisco, de dónde es el taco realmente. Ellos se pelean por el pie de manzana, por el strudel. Vamos a ver, será verdad que en efecto Rotterdam tiene el mejor strudel. Corroboremos, el interior es suavecito, el exterior es crujiente como debe de ser, la cremita, ajá, provechito. Pues a ver, no soy el experto máximo en los strudel de manzana, pero diré que está de la hostia. Brutal. Vaya spot que he encontrado para contarles este siguiente dato curioso y es que ¿sabían ustedes que en Países Bajos hay más bicicletas que personas? Eso está muy interesante y es que se estima que la población de Países Bajos es de 17.5 millones y hay más de 19 millones de bicicletas. Esto es más que evidente, ¿ok? No solamente en las ciudades grandes, sino hasta en pueblitos de este país. ¿Ves bicicletas por doquier? La gente las usa como su transporte cotidiano. Te das cuenta porque les ponen que si su canastita, que si su asiento para el niño, que si el espejito, que si el asiento para el perrito también. Esto mismo ha ocasionado que Países Bajos también tenga el récord de territorio en el cual hay más robos de bicis. Esto, a ver, no significa que sea un país inseguro, de hecho, para nada, es muy, muy seguro. Pero al haber tantas bicicletas y accesorios, obviamente, pues no faltará el listillo por ahí que se las roba. Y también influye mucho el hecho de que la gente reporta los robos. Porque, ajá, si sucede el robo y nunca lo reportaste, pues para la estadística es como que nunca sucedió. Entonces, la gente como realmente los reporta todos y cada uno, se apilan y se apilan. Y sí, el país que tiene más bicicletas que personas y que tiene más robos de bicis en el mundo. Ah, este es un super hack de locales pros. Ponerle una bolsa de plástico a tu asiento, porque llueve tanto aquí, de verdad, llueve 200 días al año, sin exagerar, que pues tu culo se va a mojar sí o sí. A ver, hoy no está tan lluvioso, entonces vemos que la gente dijo como que, ah, no es necesario. Pero sí, los listillos, siempre con la bolsa, para que no se les moje el fundillo. ¿Qué tal, eh? Verso sin esfuerzo. Si eres listillo, mantienes seco el fundillo. ¡Jolo! Vean este lugar. Para no matar el tema de las bicis todavía, es un estacionamiento, pero enorme de bicicletas. Se dividen en dos pisos. A ver, entonces necesitas estar fuerte también para subir tu bici ahí, eh, porque... ¡Wow! Sí, miren, una sobre otra, eh, doble nivel, de a dos por espacio. ¡Jajaja! ¡Ah, no! Y a ver, ya acabamos de observar a un chico hacerlo. Chequen, no es como que la cargas. Pues no, porque hasta personas de la tercera edad andan en bicicleta. Chequen, está muy cool, jalas, lo pones así. Ok, y ahora sí la trepas, se asegura acá, y vámonos. No, pues sí te facilita la chamba muchísimo, y ya la vuelves a poner. Hasta en eso piensan, ¿eh? El primer mundo tiene sus maneras de ilustrarnos y de humillarnos, ¿ves? Y esta es una de ellas. Ya ahorita una señorita nos estuvo explicando más curiosidades. Chequen esta otra. Para cargar tu bici si es eléctrica. Está re bien, ¿no? Y preguntamos, preguntamos si es gratis, y nos dijo que sí, que para quien sea, de hecho, ¿no? Entonces, pues vienes aquí, dejas tu bici, es gratis, y... No, hombre, qué belleza, ¿eh? Qué eficiencia. Oh, vean eso, y para bajar las bicis por las escaleras. No, es que claro, todo está pensado para bicis. ¡Wow! Déjeme le digo a usted viendo el video en este momento, si usted es fan de las bicicletas, tiene que venir a Países Bajos, ¿eh? Tiene que venir aquí un rato, porque va a flipar. ¡Wow! Pues sí hay muchos edificios muy únicos aquí. Este que está atrás de mí se llama Market Hall, y es como una placita, ¿ok? Como un mall, tiene tiendas y demás. También hay oficinas, y también es residencial. Y lo que más destaca es su forma, ¿no? De hecho, por dentro también tiene como un estilo de arte muy único, muy interesante. No, no, y todo lo que nos rodea, vean los edificios de ahí también, están como la verdad bien únicos. Sí, arquitectura muy única. Si a usted le gustan los edificios, le gusta tomar fotos de casas, véngase a Rotterdam, que hay mucho que ver, mucho que fotografiar. Entramos a ver el edificio, ¡oh! Es lindo. Tiene ahí un buen de arte, no, 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 ¿cómo hicieron esa vainera? Muy tardado. Tiene un buen de tienditas, tiene un buen de restaurantes, y vean acá, sigue dos pisos para abajo todavía. Sí, es como un gran centro comercial, pero no realmente un mall, sí tiene una vibra muy como de mercado. Y pues es que sí, a ver si hace tanto frío aquí, y llueve todo el año, pues un mercadito techado, es algo bastante listo, ¿no? La gente va a venir a consumir. Si nos desplazamos más hacia la zona centro de Rotterdam, nos encontramos con edificios más chiquitos, más clásicos, calles más como medievales. Sí, totalmente se siente más el lado turístico aquí, hay como muchas más tiendas, restaurantitos. ¡Lindo! Como que dejamos a un lado los edificios tremendos, las calles amplias, y nos sentimos más en una ciudad antigua europea. Miren qué chida estatua, es un perro, ¿ok? Con su respectivo mojón. El perro con su caca. Pues es que no puedes retratar a un perro sin su caca, ¿ok? Sería irreal. Una de las estatuas que resalta en el centro de esta ciudad, es este Santa Claus con un pino, al cual los locales han apodado el Nomo, con un tapón de trasero. Así como tal en inglés, known with a butt plug. Normal, ¿no? En todas las ciudades le ponemos apodo a nuestros monumentos, se invierten millones, traen artistas de todas partes del mundo, para que los locales digamos, ¡Ah! Esa parece una galleta. ¡Ah! Eso parece un mojón. ¡Ah! Eso parece un Nomo con un juguete para adultos. La verdad, esta ciudad me ha encantado. Muy bonito Rotterdam. No sabía que venía. Yo cuando leí el nombre dije, ah, seguramente es como un pueblillo por ahí. ¿No? Como una ciudad chiquitica. Y no, no, no. Todo lo contrario. Resulta ser una ciudad bastante moderna. De hecho, mucho más moderna que la ciudad más grande de este país, Amsterdam. Aunque, obviamente, sigo siendo Team Amsterdam. Está como más turístico, más bonito para ir a pasear y demás. Aunque, ojo, Rotterdam me ha fascinado. Y para aquellos que vivan por la zona, o que estén paseando por la zona, sin duda recomendaría visitarla. Una joya escondida que yo creo que en unos buenos años va a ser un gran, gran boom turístico. Porque la infraestructura ya la tienen. ¿Qué les ha parecido a ustedes, amigos, amigas? ¿Quieren corregirme con algo? ¿Añadir algo de información? Por favor, aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.